Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección, Déjate Querer. Y mire, el día de hoy estamos de lujo que además de estar con nuestro queridísimo amigo René Ventura, estamos con la señora México 2008, que ella es Mari Falcón, una tijuanense, que orgullosamente nos va a representar en el certamen Señora Mundo en junio, en el lejano país de Rusia. Pero queremos preguntarle a Mari muchas cosas y bueno, para eso está nuestro queridísimo amigo René Ventura, que nos va a ayudar a hacerle muchas preguntas. Muy buenos días amigos, en casita Ana María, Mari, muy buenos días, muy guapa, muy latina, ¿no? Muy, muy latina, bastante guapa, eso es nada más una muestra de lo que nosotros tenemos en Baja California. Así es, de verdad es una mujer espectacular, pero Mari queremos que nos digas, ¿cómo le haces para mantenerte así de bella? Bueno, sí, es difícil, puesto que tengo dos hijos, ¿verdad? Y no deja de que la pizza, que el McDonald's, pues sí, es muy difícil, pero me mantengo en el gimnasio, sobre todo, bueno, también una buena alimentación, sobre todo mentalmente también ya estoy programándome, ¿no?, de llevar un buen régimen de dieta. Debes de tener mucha disciplina para mantener esa figura y como dices tú, porque tienes la tentación de que, bueno, el convivir en familia es muy bonito, el convivir con tu esposo, con tus hijos, que de repente vas al cine o vas a un parque de diversiones y te antojan todas esas cositas que nos engordan, pero de verdad yo te felicito porque estás muy bonita, estás muy guapa y además tienes una belleza interior que la reflejas, ¿no es así, René? Así es, definitivamente. A mí me gustaría, Mari, que nos dijeras un poquito esta experiencia que te ha dado a ti, para nuestras amigas que nos están de repente escuchando, nos están viendo, que piensan que porque están en casa no hay una oportunidad. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bueno, principalmente yo invito a todas las señoras, ¿verdad?, que viven la experiencia, es una experiencia muy bonita, que a mí me ha dejado principalmente muchas amigas, ¿verdad?, y sobre todo un gran conocimiento también como mujer, porque descubres muchos valores que tienes dentro de ti, y bueno, en lo personal yo descubrí bastantes cosas en mí, ¿no?, que muchas veces dejamos abandonadas porque nos dedicamos tanto al hogar, a nuestros hijos, a la esposa, a la familia. Yo las invito a que se den la oportunidad de vivir esta experiencia tan maravillosa. Así es, está lista para la convocatoria y nosotros, todo Info 7 AM, queremos felicitar a Mari, decirle que nos sentimos muy orgullosos de ella, sabemos que va a ser un gran papel en el señor Amundo allá en Rusia, y bueno, pues ahora continuamos en nuestro programa Info 7 AM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!